Bienvenidas a Mucho Texto, yo soy Sara Roqueta y a mi lado está Berta Gómez Santo Tomás. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Hola Sara, ¿cómo estás? Bueno, venimos de un capítulo donde hemos estado hablando de la re-entre, de los libros que se publican este mes de septiembre. Muchísimos. Es un poco, sí, muchísimos, ya dijimos que era una lista que cogierais los que quisierais, pero un poco nuestra forma de marcar que empezaba el curso literario. Pero estar pegada a las novedades siempre te da esta sensación de estar al día, de estar en la conversación, pero no siempre es posible, ¿no? Entonces hoy venimos un poco, también quería empezar así el programa, a reivindicar, a hablar de libros que salieron hace 3, 5 o 10 años. No hablo de clásicos, esta sería otra categoría, no queremos ser esos señores que no leen contemporáneos porque la mejor literatura ya está escrita, ¿no? Para nada. Sino un poco que ha pasado como el gran boom literario de ese libro y que de pronto tú también cuentas ya con todas las recomendaciones, con tus entrevistas, con tus cosas, para poder guiarte en este mar de libros que siempre tenemos. Es un poco ir a contracorriente, pero bueno, tienes el hype ya puesto, que esas expectativas a veces también son complicadas seguir o no, también hay muchas decepciones. Pero vamos a hablar hoy justamente, ¿no? De un libro. Tenemos un ejemplo, ¿no? Para nombrar todo esto. Digo, sí, todo esto que estaba contando, ¿no? Es un poco porque el libro del que vamos a hablar hoy o los libros de los que vamos a hablar hoy no se publicaron en 2024, no son de la reentré, sino, bueno, de una novela que salió en 2021 que ha sido, sin embargo, uno de los libros más vendidos este verano, ¿no? La propia editorial, que es Sexto Piso, subió un post a Instagram, orgullosa por este acontecimiento. Me gustó mucho que además lo pusieran así en valor porque es muy importante para las editoriales que se mueva el fondo, que se venda y que se sigan ganando lectoras y lectoras de estos libros. Yo os presento ya directamente a nuestra invitada, que ella es Marta Jiménez Serrano, está aquí con nosotras. Muchísimas gracias por venir desde Madrid. Bueno, ya te preguntaré luego un poco porque también para ti, claro, es hablar de libros que se publicaron hace un año, tres años, y en estos ciclos parece como algo muy raro de pronto, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentas de que estés con nosotras. Marta Jiménez Serrano te presentó rápidamente, como venía anticipando, es autora de un poemario, La Edad Ligera, y dos libros publicados en Sexto Piso. El primero es una novela titulada Los Nombres Propios, donde nos cuenta, utilizando la segunda persona, tres etapas de crecimiento, una niña, luego es una adolescente y luego una mujer joven, de una protagonista que también se llama Marta. El libro es una reflexión sobre cómo adquirimos el lenguaje mientras crecemos y cómo esas palabras y nombres que aprendemos conforman nuestro mundo, nuestras emociones y relaciones con los demás. Sobre qué relación tienen los términos que tanto usamos, como amor, dolor, amistad, con nuestras propias vivencias, porque nunca hay definiciones únicas. Su segundo libro es de relatos, se llama No todo el mundo, salió publicado en marzo de 2023 y hace de esto más o menos un año y medio. Ha tenido muchísimo éxito, porque yo creo que da en el clavo un poco de cómo se relacionan hoy hombres y mujeres en relaciones románticas. Parece un tema muy trillado, pero Marta yo creo que consigue darle un poco la vuelta a todo lo que se ha escrito sobre el amor y sobre todo centrarlo mucho en el aquí y el ahora. Bueno, te vamos a preguntar por estos libros, no me enrollo más. Yo creo que siempre hay en ambos una exploración psicológica de los personajes súper aguda y que es ahí un poco donde te mueves súper bien. Nosotras, bueno, somos muy fans tuyas, también lo decimos desde el comienzo. Muchas gracias, te da gusto. Sí. Pues nada, bienvenida. Y nada, ahora para seguir un poco haciendo acopio también de la biografía literaria de Marta. Marta, además de haber escrito los títulos que Berta mencionaba antes, también es importante decir que es licenciada en Filología Hispánica, cuenta con un máster en Estudios Literarios y otro en Letras Modernas y durante cuatro años residió en Francia, donde ejerció como profesora de Lengua y Literatura. Todo esto, a modo currículum, lo digo por una razón también, y es que hasta hace bien poco ella formaba parte del equipo de Ovejas Eléctricas, que es un programa que hasta ahora se emitía cada martes en Radio Televisión Española. Ovejas Eléctricas, digamos, es el late show sobre narrativa que no sabíamos que necesitábamos hasta que apareció, donde se habla de literatura desde aspectos muy diversos, de una manera bastante irreverente y también muy cercana. Allí Marta tiene su propia sección, una sección llamada El Duelo. Sobre este espacio, Marta llegó a decir en una ocasión en redes sociales siempre quise amenazar a Berto Romero con un hacha. En fin, aquí tenemos mucho público joven que te diría ante esto, por favor, con texto, cuéntanos tú misma qué es El Duelo y de qué va esta sección concretamente, si nos puedes hablar de ella. Pues El Duelo era efectivamente en mi sección, en Ovejas Eléctricas, y yo batía en duelo dos libros. El quid era intentar explicarle a Berto lo que es la literatura comparada, y creo que lo conseguí. Pero él estaba empeñado en que uno de estos dos libros ganase el combate y bueno, con esta excusa comparábamos dos libros, hablábamos de dos clásicos de la literatura y nos metíamos un poco el uno con el otro y yo creo que quedó... Qué bien. Y al final la sección se lleva a cabo también una especie de ring de boxeo, por así decirlo. La pregunta un poco al hilo de todo esto es si crees que la narrativa también lucha por entrar en espacios así, más sosegados, formatos largos que se sienten cada vez un milagro, una alegría total que estos programas existan frente a la inmediatez de absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. Reseñas silenciosas en TikTok, vídeos cortos con recomendaciones express... ¿Cómo te sientes formando parte de algo así? Al final son formatos que entiendo que pueden converger o no. No sé si estás de acuerdo en que lo importante es hablar de literatura. Es gracioso que un late de la tele ahora sea el formato sosegado. Imagínate dónde venimos. Claro, porque en realidad... Imagínate. A mí lo que me parece que refleja en realidad tanto esto como los vídeos cortos de TikTok es que la literatura está luchando por entrar o entrando en la categoría de entretenimiento. Todos teníamos claro que el cine es entretenimiento y que la música es entretenimiento y que ir a un concierto o a ver una película es un plan de ocio. Y creo que cada vez más la literatura está intentando entrar ahí también. Y hay cada vez más charlas y presentaciones y cosas que también pueden ser un plan de ocio para ir a eso y luego irte a tomar algo. Y esto creo que hacía falta, la verdad, porque yo creo que la literatura estaba como demasiado sacralizada en el mal sentido. Como esta visión un poco de que la literatura es solo para gente inteligentísima y como un poco elitista que nos hacía flaco favor. Y yo creo que cada vez más se está rompiendo esa cosa de que si un libro es bueno no puede ser popular. Y no, creo que estamos un poco ahí. Y en ese sentido creo que estaba muy bien traído el programa de Ovejas Eléctricas. Porque al final tu sección también es muy cortita, por esto lo decías, lo de que no hay tanta diferencia. No, claro, y que hablábamos muy rápido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo tenía 10 minutos de repente para hablar de Galdós y de Guerra y Paz. Entonces, claro, formato extenso y sosegado, no sé. Como es televisivo ya nos parece sosegado. Claro, claro, no sé. 10 minutos, claro. Hablamos de reseñas de 15 segundos. Estamos aquí. Pero es que yo ya para las reseñas de 15 segundos yo ya soy anciana. O sea, un beso a TikTok. Creo que los nombres propios este verano ha rulado por ahí un montón. Yo esto ya soy vieja para mi público. Bueno, vamos a hablar justo de tus libros y precisamente de esa es renacer que ha tenido los nombres propios este verano, lo que ponían en valor desde sexto piso en ese post. Y quería preguntarte a ti como autora también qué significa esto. Porque por una parte puede ser algo muy positivo. El libro se sigue leyendo, sigue gustando, siguen saliendo contenido alrededor y generando conversación. Pero también te obliga un poco como a seguir pensando en ese libro. No sé si incluso a seguir con la promoción. Entonces, bueno, ¿cómo lo planteas tú esto? No, la verdad es que sinceramente para mí solo tiene consecuencias positivas. Ha sido increíble ver que un libro de hace tres años de repente se mueve tanto, se lee tanto. Es verdad que el libro nunca murió, pero lo de este verano de repente ha sido como, ¿qué está pasando con esto? Y no, al revés, ha sido un mal aprendizaje porque… Malo. No, malo en el sentido de que yo no he hecho absolutamente nada. O sea, en realidad me ha desvinculado un poco del jaleo promocional y tal, porque yo este verano no he hecho absolutamente nada. Y no tengo que pensar en el libro yo, pero que el libro siga vivo es muy bonito y yo, si me dieras a elegir, ojalá pasara esto con muchos de mis libros. O sea, me interesa mucho más que los libros duren en el tiempo y que haya una medio constancia a lo típico de que se hable un montón en un momento y luego ahí quede y nadie se acuerde. Entonces, para mí ha sido genial, muy bonito, muy asombroso y no he tenido que ir a ninguna radio ni a ningún lado. O sea, que ha sido estupendo. Es un poco, sí, contradecir este discurso de si no haces mucha promo, el libro no se vende porque tú ya habías dejado esta promo y el libro ha seguido con vida. Yo supongo que se nota que, bueno, el caldo de cultivo que se ha sembrado, porque evidentemente también el año pasado salió no todo el mundo y bueno, supongo que de ahí, pero ha sido fenomenal. Yo estaba en la playa y la gente estaba comprando mi libro. Un sueño, ¿no? Sí, sí. Bueno, y además es una alegría total que no nos extraña también al tratar temas de este libro como la identidad y la relación que establecemos con el mundo, que de un momento para otro se vuelven universales y son con los que empatizas, ¿no? Por poner un poquito de contexto para quien no haya podido leer todavía el libro, la protagonista, que es Marta, tiene una amiga invisible, Bella Undiafu, que está con ella constantemente y quien es de alguna manera le interpela y le narra en una segunda persona todo lo que le va pasando desde que tiene siete años hasta que es adolescente. La que le dice lo que le conviene, lo que no, la que está a su lado cuando las cosas salen bien y cuando no también. Pero luego está la pregunta verdaderamente importante, que es quién es Marta o quiénes podemos ser todas nosotras, ¿no? Hay algo que planteas todo el tiempo en esta novela de autodescubrimiento, que es la dificultad de nombrarnos a nosotras mismas, sobre todo cuando todo a nuestro alrededor está impregnado también de las expectativas, ¿no? Y de los nombres que nos dan los otros. Por ejemplo, la Marta adolescente no tiene la atención puesta en ella misma, solo como dices en los tres o cuatro rasgos que a Charlie le gustan de ella, ¿no? Luego se repite mucho en la novela la idea de ser pequeña, que a mí esto me gusta mucho, ¿no? ¿Vale? Y dice ser pequeña en relación a qué. O ese vestido te hace las tetas pequeñas en relación a qué. Ese te hace gorda, siguiendo qué criterio, se pregunta la narradora. Y es este discurso que se va aislando todo el tiempo. Me pregunto si cómo somos con los otros, cómo esa mirada del otro nos prefigura, es uno de los grandes temas de este libro y cómo quizá escapar también de ella y por qué. Sí, yo creo que sí, ¿no? Está todo el rato en el libro también esta dualidad entre quiénes somos cuando estamos con los demás y quiénes somos cuando estamos solos y cuál es la media, ¿no? Cuál es el resultado de eso. Pero claro, yo creo que todos los afectos que nos rodean, la familia, los amigos, las parejas, todo nos devuelve un espejo y a través de eso nos miramos. Y a veces hay gente que de repente nos cae mal o no nos gusta estar con ella, sencillamente porque no nos gusta de repente, no porque nos hayan hecho nada, sino porque no nos gusta el espejo que nos están devolviendo, ¿no? Entonces yo creo que parte de la exploración del libro es pensar qué es ese reflejo que nos devuelven los demás sin estar condicionadas por ello, ¿no? Es decir, eso es así. Tú no puedes saber si tú estás tú solo en tu habitación exactamente cómo eres, ¿no? De relacionarte con los demás siempre entiendes también tu identidad. Eso no quiere decir que tengas que estar vendido a lo que los demás esperan, a lo que los demás quieren o a lo que los demás se han imaginado de ti, ¿no? Yo traigo una pregunta que ya te hice en algún momento, que es sobre la figura de la abuela. La traigo aquí porque me parece interesante, ¿no? No tanto por el personaje en sí mismo de los nombres propios, sino por cómo esa figura también te conecta con otras escritoras de tu misma generación y se convierte casi en un fenómeno, ¿no? Porque estábamos muy acostumbradas a esa abuela en la ficción que tenía una mera función narrativa, solían ser figuras vacías, que servían un poco para proyectar el sentido de una época o como cuidadoras, un personaje allí que no tenía, digamos, mucha importancia. Sin embargo, en tu libro, o también en Bodevieja de Lisa Levy, o en Panza de Burro de Andrea Abreu, por citar algunos ejemplos, las abuelas se definen por sí mismas y padecen conflictos propios e independientes. Ahora viéndolo también con cierta distancia, ¿por qué crees que ha ocurrido un poco esto en la literatura un poco de tu generación? y qué importancia un poco, bueno, al final han tenido las abuelas para nosotras. Bodevieja de Elisa Victoria. Sí, perdón, ¿qué he dicho? Elisa Levy. Perdón, perdón, perdón. Es para que quede bien por si alguien lo googlea. Perdón, Elisa Victoria, además. Elisa Victoria. Yo creo que mucha, y además te diría, efectivamente con el paso del tiempo, he visto que ni siquiera se restringe solo a la literatura. Si no me equivoco, tanto Sahara Pop como Rosalía tienen canciones en las que están sus abuelas por ahí también y hay un mensaje como de las abuelas y tal. Quizá no tan directamente en la figura de una abuela, pero en mucho del cine que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues yo que sé, en Cinco Lovitos. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que verdaderamente es una cosa de toda la generación. Yo pienso que, claro, es que somos la generación que hemos podido hacer todas las cosas que nuestras abuelas no pudieron hacer y yo creo que ahí hay una deuda generacional. Creo que a ninguna se nos escapa que porque ellas nos estuvieron cuidando y dando un suelo, nosotras hemos podido decidir. Decidir estudiar o no estudiar o qué estudiar, decidir tener hijos o no tenerlos y ellas no pudieron decidir nada de esto. Tuvieron una vida que era la de ser cuidadoras y muchas de ellas hicieron muy pocas cosas para sí mismas. Entonces yo creo que ahí se ha trasladado esa deuda, ese agradecimiento, ese reconocimiento y se ve por todas partes. Me parece casi anecdótico, ¿no? Porque ya te digo, con el tiempo que lo he pensado más es que va mucho más allá de los libros. Yo creo que es inevitable pensarlo, ¿no? Y creo que hay agradecimiento ahí y creo que por otro lado, si me dejas que rice el rizo, también en muchos de los discursos de esta generación lo que veo es, claro, al estar todas esas expectativas, de nuevo la palabra, volcadas en nosotras, también veo mucha saturación de esa mujer perfecta que teníamos que ser. En los nombres propios está, ¿no? Al final hay un momento en que la protagonista cierra todas las ventanas de su ordenador y es como, pues yo no quiero hacer estas cosas, rechaza una beca en Estados Unidos, a lo mejor yo no quiero ser esa idea de éxito, que también lo hace Sabina Urraca en las Niñas Prodigio, con el 10 de Nadia Comaneci, que es como, pues tú también, claro, tú no has vivido una posguerra, entonces tendrás que hacerlo todo bien y tendrá que ser todo perfecto, ¿no? Llegar a todos lados. Claro, y yo creo que esa es la cara B de toda esa herencia recibida. Yo creo que la pregunta que por ahí ya te has adelantado, y era qué hacemos con toda esta herencia, con esa abuela que en el libro sale de qué lista es esta niña, qué haces luego tú con toda esa herencia por todo lo que no pudieron hacer ellas, ¿no? Por mencionar algunas cosas que aparecen en el libro y que entran un poco en conflicto con trabajo doméstico, género, clase y memoria que aparecen vertebradas a lo largo de todo el libro, como es la herencia familiar. Por ejemplo, la Marta Niña, que podríamos haber sido cualquiera de nosotras, no concibe que esa mujer, mamá, necesite estar sola, que pueda tener necesidades propias. Estoy citando cosas que aparecen en el libro. Luego, otra parte, ¿no? Mamá está siempre en casa, papá lo ves poco y cuando lo ves te deslumbra. Mamá está todo el tiempo, así que no la ves. ¿Cómo identificar cómo ajena una mano que está contigo todo el tiempo? Es imposible. Son frases que también te punzan porque son reales y porque describen ese estereotipo tantas veces conocido, ¿no? Del padre un poco guay y la madre mandona que te dice no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Tú ya has respondido a esta pregunta de alguna manera, ¿no? Pero sí que existía esta idea de homenajear el trabajo de cuidados que ejercen en silencio tantas mujeres, ¿no? Como decías. Es que yo creo que es imposible mirar las infancias de los noventas. O sea, en el libro lo que se retrata es una infancia feliz y me parece imposible mirarlo sin preguntar, bueno, feliz a costa de quién. Porque son las dos cosas, ¿no? Y estamos viendo que las mujeres ahora están tomando decisiones distintas. A veces mejores, a veces peores, a veces son decisiones que les hacen más felices o menos, pero son decisiones distintas porque está claro que ese sistema que funcionaba como la seda y que iba sobre raíles, claro, por eso es tan difícil, porque funciona muy bien. pero ese sistema funcionaba así a base de unos roles muy repartidos y de que, bueno, la mitad de la población no tuviera tanta vida, es progresivo, ¿no? Pues claro, mi madre ya tuvo más que mi abuela y así, pero no tuviera tanta vida pública, no tuviera tanta posibilidad de elección, estuviera más esclavizada con el trabajo doméstico, con el cuidado de los hijos. De hecho, esa generación bisagra entre la abuela y la nieta, yo creo que es una generación muy difícil porque fue la generación que se incorporó al mercado laboral, habló de las mujeres, pero tenían, no había ninguna corresponsabilidad en cuanto a la gestión del hogar, en cuanto a la educación de los hijos por parte de los padres, entonces se lo comieron todo. Claro, sí, sí. Y luego un poco siguiendo por este hilo, también se criminaliza mucho al yo literario, es una constante que nosotras sacamos en este podcast porque sacamos mujeres y porque es un recurso que se utiliza, también a lo autobiográfico, pero no es acaso también este itinario que está sirviendo para ficcionalizar nuestras propias cotidianidades y las de muchas otras escritorias contemporáneas que ella también ha mencionado, para ponerles un nombre y decir, como aparece en tu libro, oye, que la abuela también se vio de cañas, si hubiera podido y habría prescindido de planchar, es como ya sabemos un yo que te estira de las orejas, que eleva la experiencia cotidiana a algo mucho más universal. Al inicio de la novela tú misma citas a Virginia Woolf y dices, yo es más que un término útil para referirse a alguien que no existe, pero sin embargo, detrás de ese yo, pues hay muchos yoes, hay un nosotras enorme, la pregunta es un poco cómo te relacionas tú con esa primera persona, con esa etiqueta de lo autobiográfico. Vaya pregunta me haces, además con lo que estoy escribiendo ahora que me ha costado vida y media. Mira, estoy muy cansada. Vale, es lo que queríamos saber. No, estoy muy cansada del debate porque me parece que el debate se hace muchas veces desde un lugar poco interesante. Para empezar, nuestro yo es problemático, pero el de Proust y el de Dante no tanto. Cuando digo yo, no digo, o sea, nuestro yo me refiero al de las escritoras. Porque yo no he oído nunca que Proust solo cuente sus mierdas y básicamente es lo que cuenta. Lo que pasa es que las cuenta muy bien. Pero luego, incluso yendo más allá, una novela puede estar en primera persona y puede partir de la experiencia del escritor o la escritora y atender a lo universal y una novela puede estar en tercera persona y no atender a lo universal en absoluto. O sea, yo creo que en literatura de lo que se trata es de trascender la anécdota, ¿no? De leer un libro y que no sea como, bueno, pues, bien, te ocurrió esto, pero... Sino de... Da igual con lo que lo hagas. Lo puedes hacer con materiales propios, lo puedes hacer documentándote, lo puedes hacer con lo que te ha contado otra persona. O sea, hay muchísimos materiales con los que se puede construir una novela y, bueno, podemos hablar de, claro, distintos narradores generan distintos tipos de cosas, pero no creo que haya ningún valor intrínseco ni en usar el yo ni en no usarlo y creo que esta especie de combate entre la literatura del yo y la literatura no le encuentro tanto sentido, la verdad. Bueno, ya es una cosa que siempre está ahí que es verdad que se pregunta mucho. Está la versión mala del cómo te identifico, qué hay de ti en este libro, ¿no? Intentamos llevarlo un poco a otro lado. Yo quería hablar ahora de tu segundo libro que es un libro de relatos que me ha dicho que también publicado en Sexto Piso, No Todo el Mundo. Es cierto que los relatos difieren en el estilo, la voz narrativa, incluso la idea de fondo que hay del amor y que transmiten los protagonistas. Pero yo creo que lo que sí que se puede afirmar con rotundidad es que es un libro sobre el amor, en concreto sobre las relaciones sexuales y románticas entre hombres y mujeres que viven en un mismo contexto y época, que es nuestro tiempo. ¿Por qué tenías este tema tan claro? Así para empezar, porque, bueno, siempre ha sido un gran tema literario, el amor, el romanticismo, pero quizá ya no tanto a día de hoy. Es decir, como que se ha cambiado cierto foco a cuidados, a amistad y tú dices, no, no, yo quiero escribir sobre el amor. El tema es que yo no digo eso nunca y yo no lo tenía tan claro. Yo creo que todos los libros, a mí los libros me surgen de una manera un poco más orgánica. Me van interesando una serie de temas y voy escribiendo hacia allá, ¿no? Y esto me interesaba mucho porque creo que estamos además en un momento como de cambio, de replantear las relaciones románticas y además, como decías, lo que retrato son relaciones entre hombres y mujeres también supongo de venir de lecturas feministas y de lecturas de cómo se han recolocado ahora estas dos piezas del puzzle que no tienen referentes en los que mirarse para ir hacia donde quieren ir, ¿no? Entonces, todas estas cosas me interesaban, pero es un poco escribiendo el propio libro cuando me doy cuenta de lo que he escrito, ¿no? No es que yo a priori dijera voy a escribir sobre el amor hoy. Además, en concreto, en este libro era un libro de relatos y bueno, el primero que escribí pues era un relato que no sabía en qué iba a quedar, ¿no? Luego ya sí, cuando tenía tres o cuatro empecé a trabajar con la idea del libro, pero fue más que yo fui descubriendo el tema, ¿no? Y creo que quizá no tanto el amor, pero cómo nos relacionamos en la pareja y cómo han cambiado los roles de género y cómo estamos ahora lidiando con eso, yo creo que sí nos está interesando. Bueno, ha dado mucha conversación en cualquier caso, o sea, yo me he dado cuenta de que sí es un tema que nos interesa, ¿no? Sí, sí, era un poco ya esta palabra así como que es un poco un gritilla, pero sí, bueno, sí que se parecen bastante como las relaciones, ¿no? De hecho, te quería un poco preguntar, Porque, bueno, hay muchos hilos, obviamente no podemos hablar de todo, de todo detalle, pero sí que hay algo que, bueno, que une un poco todos los relatos también y es que hay una perspectiva, más o menos visible, pero está ahí, sobre la facilidad que tenemos para relacionarnos con personas más o menos parecidas a nosotras, ¿no? A nosotros. Me refiero a convertir intereses culturales, incluso trabajos, aficiones, más o menos de la misma rama, pero también es una cuestión de clase, que hay uno que queda como muy claro y muy presente, pero ya digo, yo creo que siempre está ahí, ¿no? Ese tema del estatus, bueno, de tener un estatus similar. Un poco que querías decir también con esto, ¿no? Porque hay esa similitud entre los personajes que se van juntando en estos relatos. Bueno, yo creo que había una cosa que me importaba en el libro que era reflejar que todas las relaciones personales están en un contexto, en un contexto social, en un contexto histórico y la ficción muchas veces nos ha presentado a los amantes como dos personas en una burbuja y esta cosa de da igual la edad, da igual el dinero, no da igual, pero no es que no dé igual por una cuestión moral o porque es que vas a ver, tú ponte a prueba y vas a ver como no da igual, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho tratar este tema desde un lugar realista en el que hubiera sueldos, en el que hubiera horarios, eso también me encanta, ¿no? De las películas románticas que dos se conocen y de repente tienen todo el tiempo del mundo, o sea, es como una casa independiente, gigante, donde todo cabe del otro. Sí, sí, sí. Y no es así, ¿no? Y a las relaciones vamos con muchas cosas y tú conoces a alguien y le pillas en un momento de su vida y tú estás en otro. Entonces esto sí me interesaba, o sea, yo sí tenía en la cabeza esta idea de darle realismo al amor y bueno, pues salió de manera natural, ¿no? El tema de la clase, del dinero, de hablar incluso, fíjate que casi me interesa más, por ejemplo, en el primer relato no hay una grandísima diferencia de clase, pero los personajes hablan de dinero porque es que en las parejas se habla de dinero, ¿no? O sea, como que son cosas que normalmente y es curioso porque creo que también esto lo han hecho más los hombres en la ficción porque tú te vas a leer a Jane Austen y allí cada vez que un mozo entra por la puerta lo primero que se dice es si tiene tierras y en qué situación está, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es ineludible si hablamos de relaciones y no estamos escribiendo Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, yo creo que también el libro, bueno, no voy a decir la palabra amor, al final no es tanto sobre parejas sino también sobre el final de los finales de las parejas, es decir, bueno, yo también he leído este libro además en mi club de lectura que conduzco y realmente fue lo que todo el mundo puso en valor como, pero ¿por qué todas las parejas se acaban en este libro? ¿o parecen estar un poco al borde del abismo? Bueno, ahí lo dejo, no cuento ya digo nada más en detalle, pero bueno, es un poco, yo creo que el libro sí plantea qué sentido tiene el amor en un mundo en el que no estamos ya obligadas a tener una pareja, ¿no? Es verdad que sobre las mujeres sigue pesando un poco esa presión porque hay que emparejarse, etcétera, y tener hijos, pero no es algo obligatorio, una puede tener una vida independiente, digamos, si valese por sí misma en esta jungla, pero existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué sentido tiene el amor si sabemos que casi siempre se va a acabar esa relación? Totalmente, y además, es que tiene que ver con lo que decías antes de también la abuela se habría ido de cañas si hubiera podido, ¿no? Yo creo que romantizamos mucho desde qué rica estaba la comida de la abuela, porque la mujer se pasaba toda la mañana, hasta él, la relación de nuestros abuelos que fue preciosa y estuvieron de la manita hasta el final, ¿no? Seguro que hubo relaciones preciosas, pero... Y lo que pasó entre medias que no sabemos. No, y que la gente no se divorciaba porque no se podía, no era legal, o sea, es que no... Entonces, es parte de este momento de cambio, ¿no? Que nuestro referente es ese, hemos crecido con eso. Yo recuerdo todavía cuando yo era pequeña que un divorcio era típico de los padres de no sé quién están divorciados. Sí, sí, sí. Que es que esto es de antes de ayer. Afectaba como a tu identidad desde pequeña. Claro, claro. Y todo eso ha cambiado un montón, entonces, claro, efectivamente, cabe preguntarse, bueno, entonces, si esto no hay que hacerlo, pero en ese sentido, fíjate que yo creo que por primera vez el sentimiento y el amor está súper valorado, porque tú antes no le podías decir a alguien, oye, que lo dejamos porque ya no te quiero. O sea, era como, no sé de qué me estás hablando, o sea, tenemos una hipoteca, tres hijos, un perro, o sea, da igual que me quieras o no me quieras. Y ahora, en realidad, creo que valoramos verdaderamente el sentimiento, creo que estamos en un momento que paradójicamente, porque vivimos en una sociedad muy materialista y todo eso, pero en realidad creo que el matrimonio nunca ha sido menos una empresa que ahora, porque el matrimonio era eso, era una empresa. Y ahora, pues si ya no quieres, pues te separas y todo está bien. Ese cambio generacional adquirido. Y bueno, ya para ir terminando, como tú estás acostumbrada a batirte en duelo en televisión, hemos preparado una última sección que no sabemos si te va a gustar o no, pero son una especie de preguntas rápidas para conocerte un poco mejor y para que también puedas dar referentes literarios a quienes nos escuchan. la primera pregunta es un personaje de ficción con el que te sientas o te hayas sentido representada en algún momento. Me han venido dos Joe March de Mujercitas, de la peli además, porque no me he leído el libro, perdón, pero yo quería ser como Joe en mi infancia y Matilda. Ay, Matilda. Bueno, los clásicos siempre salen, el otro día con Blanca Puchas también salen los clásicos como referentes y luego también un personaje de ficción con el que te gustaría convivir, ya sea para casaros, para vivir eternamente enamorados o para que sea simplemente tu mejor amigo o tu mejor amiga. Uy, qué difícil esta. Alín, que hayas imaginado como qué guay o aunque sea tomarte unas cañas con esta persona que solo vive en un libro, pero bueno, ¿por qué no sacarlo de ahí? Es que me salen todo como referencias de la infancia, pero bueno, pues Harry Potter, claro, yo quería ser superamera de Harry Potter. No había salido Harry Potter todavía, así que no pasa nada porque no sale hoy. Si lo pienso un rato seguro que puedo decir algo más intelectual, pero realmente... Me parece perfecto, es que no le falta que sea todo intelectual. Porque además es mago, quiero decir. era como... Obviamente quiero que me llegue la carta e ir a este colegio de magia, ¿sabes? Ah, vale, vale, ya, sí, sí, todo. Digamos que vivir dentro del libro. Claro, claro, era bastante más interesante que en mi realidad. Vale, vale, inesperado, genial. Y ahora algo ya lo has dicho, pero bueno, un libro que finges haber leído y que todos hemos hecho, pero que en realidad nunca lo has leído. Y dices, bueno, si yo me leí Cien Años de Soledad o no. Ahora digo otro que sea verdad, pero durante mucho tiempo me ha pasado con una habitación propia que me lo he leído este verano. Y además es de esos libros que es que yo misma creo que creía que me lo había... O sea, como has leído trozos en tantos lugares y tal, y es un libro que me ha sorprendido mucho. Leedlo, por favor, de verdad. Yo sé que muchas no lo habéis leído. No, sí, leí una habitación propia cuando tenía 15 años. No lo leíste. Y además lo de las 500 libras y la habitación está muy bien, pero como que es lo de menos, el libro es genial. Y ese durante mucho tiempo se supone que lo había leído y en verdad no. Y releerlo más tarde está bien también. Sí, no, no, me ha encantado. Y luego, pues yo qué sé, la montaña... Hay mil que no he leído, la montaña mágica, finges haberlos leído. y este lo dijo alguien también la montaña mágica, creo, o no lo sé. No, a ver, la realidad, eso no lo finjo. Los que finjo haber leído y no he leído son libros de colegas y de compañeros y tal. Esa es la realidad. No, pero es que a veces no da tiempo, ¿sabes? Te vas a un festival, o sea, que levante la mano quien no lo haya hecho, lo siento. Y a veces lo finjo y luego me lo leo y ya deja de ser mentira. De las que luego que tus mentiras se conviertan en verdad, Claro. Te gusta este... Claro, no usaremos esto en tu contra prometido, lo hemos dejado al final porque no llega al final del capítulo jamás, lo haría. Perfecto. Así que bueno, con esto ya nos vamos a despedir. Muchas gracias, Marta, por haber venido en AVE desde aquí a Barcelona. Gracias a vosotras, un placer. Nada, yo reitero también los agradecimientos y bueno, con esto nos despedimos. Recordad que podéis seguirnos a través del canal de YouTube, en Código Nuevo y en Spotify, donde cada dos semanas os recomendamos nuevos libros. Un saludo a todos mis colegas, escribís todos genial, me encantan todos vuestros libros. Os leeremos.